Bueno, seguimos en Let's Play con... Obviamente acá los DUT4 Con la siguiente misión, muerte aérea Protege al Capitán Price y a los Sass Utilizando el avión AC-130 Esta es una misión, digamos La misión para mí más aburrida del juego Pero bueno, de hacerla hay que hacerla igual Bien Hay que usar el avión En vez de, bueno, obviamente el avión Para proteger a los Sass, a Price A Soap, a todo Ahí están los aliados Ahí están los aliados Sí, esos son los aliados Ah, no, así me gusta más Ahí está Recibido, estamos aquí, comienza a hablar No estás autorizado a entrar en la iglesia No dispares directamente a la iglesia Se está moviendo un vehículo Uno de los vehículos se está moviendo ahora mismo Personal saliendo de la iglesia Tenemos personal armado acercándose desde la iglesia Permiso para abrir fuego Recibido, puedes abrir fuego Listo Me dejaron abrir fuego Ahora sí que se joden todo Afirmativo, tripulación Podéis abrir fuego Pero no disparéis sobre la iglesia ¡Wow! ¡La hostia! ¡Buena muerte, buena muerte! Volved con esos tipos Personal justo ahí ¡Bum! Recibido, volados Vale, se mueve otra vez Coge a ese tipo De acuerdo y con él es un lugar Puede haber estado a un metro de él ¡Bum! Acaba con esos tipos Tipo corriendo ¡Listo! ¡Jiji! Lo maté a todo Aquí se está moviendo un vehículo ¿Dónde? Hay un tipo junto a ese coche ¡Fríelo! ¡Pero qué vehículo! ¡Fuego salvaje! Aquí Bravo 6 Tened cuidado Estamos grabando una gran iglesia Y seguimos hacia la autopista principal ¡Seguid disparando! Bravo 6, corto Sí, atacad a cualquier cosa Que no tenga una luz estroboscópica Parpadeante Todos son hostiles ¡Wow! Ahí están los nuestros ¡Fija el alcance de escaneo! ¡Limpia esa señal! ¡Bumba! ¡Coge a esa persona! ¡Jojo! ¡Arma preparada! ¡Más personal enemigo! ¡Eso tiene que doler! ¡Che! ¡Impacto directo! ¡Che! ¡Buena muerte! ¡Ve un montón de pedacitos ahí abajo! ¡Joder puta! ¡Enemigos cruzando el campo! ¡La hostia! ¡Sí! ¡Justo en el blanco! ¡Hay un tipo junto a ese coche! ¡Es que dicen junto a ese coche! ¿Dónde mierda está ese coche que dice? ¡Es que no sé dónde está el coche! ¡Blanco reiniciado! ¡Blanco reiniciado! ¡Blanco reiniciado! ¡Libre ángulo de autoinmulta! ¡Ajusta escaneo de elevación! ¡Entrando! ¡Limpia esa señal! ¡Aquí se está moviendo un vehículo! ¡Negativo! ¡Negativo! No dispares, repito, no dispares a ningún vehículo en la autopista principal Fuego salvaje, vamos a incautar transportes civiles de la autopista principal Cubridlos Tripulación, no ataque a ningún vehículo viajando por la autopista, son civiles Vale Esta vez las unidades de tierra están consiguiendo transportes alternativos No ataquen a ningún vehículo en la autopista a menos que se tenga la orden Apuesto a que ese tipo está encabronado, es un buen camión No, se ha meado encima Hijo de puta Fuego salvaje, estamos marcando los vehículos Confirmar que veis las balizas Recibido, vemos las señales Tripulación, no disparéis a los vehículos marcados con las señales luminosas Que mierda, si yo maté a los que estaban ahí Aquí se está moviendo un vehículo Ay, que mierda Negativo, negativo, no dispares, repito, no dispares a ningún vehículo Bueno, si, maté al diablo Cubridlos Pero esto no tiene luz estomoscópica No hay ningún vehículo viajando por la autopista, son civiles Ah, y le disparé a los aldeos Esta vez las unidades de tierra están consiguiendo transportes alternativos No ataquen a ningún vehículo en la autopista a menos que se tenga la orden Apuesto a que ese tipo está encabronado, es un buen camión No, se ha meado encima Joder puta, otra vez la misma Hijo salvaje, estamos marcando los vehículos Confirmar que veis las balizas Recibido, vemos las señales Tripulación, no disparéis a los vehículos marcados con las señales luminosas Repito, no disparéis a los vehículos con las señales luminosas Dale, no disparo Atentos, fuerzas enemigas están preparando emboscadas a lo largo de la carretera sinuosa Navegación, ¿cuál es la carretera sinuosa? Cambio Control de fuego, ¿ves el depósito de agua? Cambio TV, confirma que ves el depósito de agua ¿Estás hablando sobre el depósito de agua cerca de la intersección? Sí, ese es Y junto al depósito de agua hay una carretera sinuosa a la vez Ah, este De acuerdo Sigue esa carretera hasta la siguiente aldea Deberías poder ver otro depósito de agua en la aldea que hay más abajo de la carretera Estamos teniendo ciertos problemas en ver la aldea A cuenta distancia de la carretera Aproximadamente, de espera Ahí te vi Ahí los vi A la espera para luchar contra blancos terrestres Tenemos hostiles preparándose a lo largo de la carretera sinuosa Hostiles preparándose para emboscada a lo largo de la carretera sinuosa Los árboles los ocultan facialmente Oh, alguien acaba de disparar un RPG Bueno, acá estamos, me había llamado Vehículo blindado justo ahí Justo ahí, saliendo del granero Que leíste, yo lo gasto Activos en aldea confirmados como hostiles Permiso para atacar Achácalos Fuegos salvajes, nos atacan Nos vendría bien algo de ayuda Tripulación, seguid esos rastros de humo y eliminarlos en la fuente Abrir un paso para nuestros chicos Personal en el tejado en este edificio con forma de U Forma de U Ah, este Hijo de puta Uy, miren todo esto Me tienta hacer esto Me tienta destruir todos los coches, no sé por qué Fuegos salvajes, nos acercamos a la ZA de la chatarrería y abandonamos los vehículos Sí, esta Recibido, bravo 6 Tripulación, los aliados están abandonando los vehículos y avanzan a pie hacia la ZA No abráis fuego sobre cualquier persona marcada con una luz estroboscópica Afirmativo, seguid vigilando las luces estroboscópicas, son amigos Personal enemigo en la chatarrería Tripulación, adelante, reventadlos Tío, estos tipos saben lo que se hacen Wow Boom Vale, lo tienes, vuelve con los otros tipos Liquida a esos tipos junto al edificio Vale, se mueve otra vez Justo ahí, rastreando Impacto directo Ahí está misión más aburrida que la Y me quedo callado porque es aburrida Permiso para atacar concedido Sí, permiso concedido Rastreando Sí, permiso concedido Personal justo ahí Bien Más personal enemigo Vale, lo tienes, vuelve con los otros tipos Eh, ahí tenemos a un corredor Vale, se mueve otra vez ¡La hostia! Fuego salvaje, hemos llegado a la ZA, pero nos están disparando desde todas partes Solicitando fuego de apoyo sobre todos los lados de la ZA, peligrosamente cerca Personal enemigo acercándose a la ZA desde varios lados, peligro cerca, recomiendo el uso de los 25 milímetros en la cercanía de la ZA Tripulación atentos, están entrando en la zona helicópteros aliados, prestad atención a quien disparáis Recibido ¡Fuego salvaje! ¡Nos estamos moviendo hacia los helicópteros! ¡Gracias por la ayuda! ¡Bravo 6, Corzo! Jejeje, este sí que va a ser un buen viajecito Allá vamos Tripulación, el BIP está asegurado y bajo custodia, buen trabajo Recibido, volviendo a la base Recibido, volviendo a la base